La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó el conocimiento de medida cautelar contra dos presuntos implicados en la muerte a tiros de José Luis Cunce Valerio durante hecho registrado el pasado domingo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La medida de coerción será conocida este jueves en horas de la tarde según declaraciones emitidas por el abogado Yudel García. Sí, en el día de hoy estamos convocados para conocer las medidas de coerción por el homicidio que ocurrió en contra del señor José Luis Cunce pero se aplazó en el día de hoy otra vez porque uno de los imputados cambió de abogado. Queremos aprovechar esta situación para hacer una breve denuncia, se puede decir, en contra de la Fiscalía. Nosotros en la audiencia pasada éramos previstos de que una de las pruebas que ya se había hecho, que se había recopilado por la policía que es un rastro de llamada que indicaba que el celular que se le ocupó a uno de los imputados que fue sustraído al oxiso fue utilizado inmediatamente después de cometer el hecho. Ese rastro de pruebas a situación. En el día de hoy nosotros fuimos por la Fiscalía a las 8 de la mañana para indicarle que buscara esa prueba en la policía para que se le agregara la medida de coerción de hoy y no tuvo ningún tipo de respuesta. Ningún tipo de interés de parte de la persona encargada que es el señor Arturo Vélez, que es el fiscal encargado y no tuvo ni la delicadeza de la presentarse ante nosotros para indicarnos que dónde estaba esa prueba y si le iba a agregar. Por lo que hacemos una denuncia a la Fiscalía y que nos responsabilizamos de cualquier situación que ocurra en este caso por la situación que hemos planteado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulina. ¡Gracias!